Todos en la mesa vamos a estar de acuerdo en que lo que ha ocurrido es absolutamente intolerable y despreciable y es una prueba de que Cataluña está en manos de unos grupos subversivos que no respetan la democracia ni respetan la libertad y que atacan al discrepante desde las propias instituciones y desde el propio poder. Creo que esto es intolerable y que se deben de tomar las medidas legales, jurídicas que sea necesario y depurar responsabilidades. Y en la semana que queda todavía de campaña electoral se debe de garantizar la libertad y la igualdad de condiciones de Vox a la hora de hacer campaña sin tener que estar sometida a esas agresiones en las que se les ha atacado de tal manera que les han podido causar incluso graves daños físicos. Las dos furgonetas que llevó Vox a Vic han sido completamente destruidas con siniestro total y podía haber pasado algo muy grave pero no importa, incluso sin haber habido daños físicos considerables esto es un ataque a la libertad y además aquí lo que subyace es el odio a España y el odio a los que quieren revertir esa situación de sometimiento y de miedo y de falta de libertad que existe en Cataluña. Es absolutamente deplorable y muy triste y muy preocupante. Gracias. Gracias.